Bueno, Susana, en este caso en el Palacio Municipal, recibiendo lo que es una donación, que es una silla de ruedas, bueno, cuéntenos cómo se ajusta. Son cinco sillas de ruedas. Ah, bueno, una hemos subido, pero las demás han quedado para hacer bajadas. Nosotros pertenecemos, yo pertenezco a la asociación ACARA, donde los hombres reúnen la plata y las mujeres distribuimos en obras de bien público, sobre todo en obras sociales. La señora Marta Monrat está al frente de esto y bueno, ya hemos venido en otras oportunidades y es para nosotros un placer saber que podemos prestar una obra útil para la ayuda social. Años anteriores se había realizado, cuenta usted, y este año en este caso la donación, ¿cómo es que se consiguen los fondos? ¿Cómo se hace? No, 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 los fondos los consigue ACARA, es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, ellos consiguen los fondos, pasan una parte de sus ganancias a la obra social y allí la obra social, dirigida por las esposas de los que son los concesionarios, bueno, somos los que distribuimos en sillas de ruedas en general. Muy bien. ¿Cuál va a ser el fin? ¿A quiénes van a ir destinados estas cinco sillas de ruedas? No es tarea nuestra, sino tarea acá del municipio, que sabrá a quiénes corresponde. Nosotros pusimos, sí, algunas instituciones de acá, Centro Integrador Comunitario y otras instituciones, y bueno, esperemos que ustedes se las hagan llegar. Bueno, agradecidos entonces por parte de la comunidad y a seguir trabajando en algo importante que es, mancomunadamente, trabaja el Estado con los privados. Sí, 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 lo que sea obra solitaria, tenés sin ningún cuidado que vamos a seguir adelante.